El Instituto Mexicano del Seguro Social informa a sus derechohabientes que las guarderías del IMSS no suspenderán sus actividades el jueves y viernes santo. Queremos referirles que nuestras guarderías, las seis que tenemos en el Estado, brindarán este servicio también jueves y viernes de esta Semana Mayor, Semana Santa. Entonces, nuestros servicios están permanentes. Es muy importante considerarlo. Nosotros estamos teniendo esta necesidad de que tengan presente que estamos para servir. El servicio de guardería del IMSS cuenta con personal calificado e instalaciones seguras y funcionales, en donde se promueve el desarrollo integral de los niños mediante acciones pedagógicas, una alimentación sana y seguimiento a la salud. Lugares disponibles principalmente en nuestra guardería Marco Polo. Tenemos un 50% de inscripción, tenemos capacidad para 200 niños y niñas y tenemos hasta ahorita una inscripción de 100. En cualquiera de nuestras guarderías podemos nosotros realizar un proceso de inscripción en línea, incluso no necesariamente de manera presencial. El servicio se proporciona a partir de los 43 días de nacidos, hasta los 4 años de edad. Estamos invitando a todas las trabajadoras y los trabajadores, recordando que este servicio no solamente es para las mamás trabajadoras, también los papás trabajadores tienen este derecho. Nuestras guarderías están en Guamantla, en Tetla de la Solidaridad, en Apisaco, tenemos en Chautenpan 2. Nuestra comunidad de Ocotlán se encuentra también nuestra guardería para brindar el servicio a la población. 769 lugares para infantes considera en total el IMSS, de los cuales actualmente se tienen inscritos 622, quedando más de 100 vacantes. Para mayor información pueden consultar la página www.imps.gov.mx-servicios-guarderías. Con información de Edith López, Ahora Noticias.